Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Hola, bienvenidos. Ella es Mayra, yo soy López y estas las noticias en 13 News. Desde inicio de año les hemos preguntado a ustedes, nuestros televidentes, algo muy sencillo. ¿Cómo se imagina Colombia en paz? Estas las respuestas de esta semana. Yo me imagino una Colombia en paz en donde de verdad cada uno haga el trabajo personal interno de sentirse tranquilo y poder dormir tranquilo. Y dormir tranquilo no es fácil. Desde que llegué a Colombia siempre me lo ha soñado que haya paz. Realmente no sé cuál sea el final del contexto, pero yo siento que en el corazón de todos los colombianos debe haber paz. Cuando pienso en Colombia en paz me imagino millones de sonrisas. Me imagino que cesan como esos ruidos de las armas, que la gente vive en familia, vive feliz. Un país donde la gente de todas partes del mundo quiere venir a conocer todos nuestros magníficos paisajes sin ningún problema. Me imagino un país como somos todos y cada uno de los colombianos. Felices, alegres y llenos de amor y alegría. Por encima de que un gobierno, por encima de que toda la política se haga por endebe la paz, pero todos los colombianos debemos de sentir paz y queremos demostrar paz. Ahí es donde empieza toda la raíz. Llegó el día del plebiscito y desde inicio de semana les hemos preguntado a ustedes, nuestros televidentes, ¿usted va a votar sí o va a votar no en el plebiscito? El sí tuvo un 68% de apoyo, según ustedes, y el no un 32%. Gracias a todos por participar. Ella es Mayra, yo soy López y en cualquier momento y lugar, más 3A News. Chao. Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.